¡Cuartos! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tengo que arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volvemos Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor, no, no Y entrete que hoy te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor, no, no Y entrete que hoy te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepentirme de este amor, lo que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tengo que arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volvemos Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor, no, no Y entrete que hoy te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, lo que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé